¡Hey! ¡Qué transagente de YouTube! Yo soy ShowmedyGamer y estamos en un nuevo video más para el canal de Fortnite Pero antes de comenzar les quiero dar las gracias a los que comentaron el video pasado Bueno, mejor dicho a la única persona que comentó el video Gracias Jason, te amo perro Y pues espero que disfruten el video amigos Porque compré una camarita Miran, miran, chequenme Me veo bien HD, ¿a poco no? Estoy bien pendejo, no me hagan caso amigos La voy a colocar nada más Pues bueno amigos, como les comentaba hace un momento El video va a ser de Fortnite Pero esta vez me va a costar un chingo de huevos poder hacer este video Ya que voy a intentar ganar por lo menos una partida Prácticamente sería ganar mi primera partida Ya gané una Pero el resultado fue una mierda O sea, gané de la manera más, más estúpida Estaba en una... bueno, estaba jugando la partida Llevaba alrededor de que una, dos kills, no recuerdo mucho Y ya estaba uno versus uno Y el wey estaba muy lejos de mi Estábamos en vuelo de snipers Pero nos fuimos acercando poco a poco Empezamos a hacer lo que son nuestras torres Y el wey, como ya la tormenta estaba de su lado Estaba llegando hacia él El wey empezó a huir, bueno, a correr Más que nada para llegar contra mí y atacar Pero el wey pasó por una casita, no recuerdo qué era Y había una pinche trampa y se murió Y de esa manera fue como gané Pero lo que yo planeo es ganar de manera oficial Para mí, o sea, oficialmente tener una pinche partida Bien cabrona con un... con kills Por lo menos con tres ya, por lo menos con tres Pero que ya gane la partida, o sea, el... Que gane la partida por lo menos De una buena manera, que sea uno contra uno Legal, legal Pues bueno amigos, espero que lo disfruten Y vamos con el video, perros ¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito Ah, que ese no es mi saludo, ¿verdad? Vamos a caer en Ciudad Comercio Por lo que veo amigos, ya no se nos está lagueando Ahora sí nos las van a pinches pelar los perros A ver, hay un arma ahí Este pinche puñeta se va a venir y le diga Ah, ¿cómo son recastrantes ustedes? No, ya me mataron ¡Ya me abocaquillaron! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! No alcanzé a matar, ¿a cuánto lo dejé? ¡Uf, man! Lo dejé a 52 Hace mucho que no caigo aquí Era muy bueno en esta zona Pero como ya dejé de jugar, pues ya soy bien manco Soy bien manco Ahí hay una escopeta Hay un escudo Y ese güey ya llegó primero Ah, no, es un fusil Si la armo, puedo llegar primero Bueno, ya llegué ¿Qué le hago a la mamada? Pero no agarre la metralleta ¡Hala! ¡Hala! ¡Tifue! ¡Ah! ¿Eso qué, güey? ¡No manches! Soy bien manco Pues vamos a cambiar de skin Porque no más no doy ni una A ver si con el caramelito podemos rifárnosla Pinche negro puto Ah, no dejaron bailar Ah, miren el castillo Tenemos esta opción Podemos caer en el castillo O podemos caer en En el castillo Hay muchos lugares nuevos que no conozco del Fortnite, amigos El pedo de aquí es la pinche tormenta Después de un rato ya se empieza a poner bien pinche fundillezco aquí Y no se ve ni mierda Hay un arma, bro Le gané al idiota ¿Dónde cayó el güey? Si nos la rifamos y caemos Primero Cámara Por distraído ¿Por qué te distraes, güey? Si Dios me ama Me va a salir algo chulo Dios no me ama Miren, allá se estaban disparando los güeyes Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, amigos Ya la vi, ya lo vi Esos pinches carajos No manches Espérate puñeta, estoy peleando con una Como tú ya traes esa cara No manches, había matado a uno ¿Por qué son así? Andaba bien pro Master player 4K, Full HD 1080, 360, no me ves por acá Si me ven Si me ven jugando al fornite Lo que pasa es que yo quiero Unas visitas Suscripciones, comentaros Pues aprovechando el momento amigos Un amigo de la universidad me pidió Que saludara a uno de sus primos Así es que saludos Guillermo, creo que si te llamas Guillermo, no recuerdo, pero pues saludos Guillermo No sé qué madres Saludos Guillermo Creo que si se llama Guillermo, no recuerdo Ay chaval No manches, así si me compro el pase de batalla Ok, vamos a caer en no sé dónde pinches dónde Porque no se ve nada Pero yo como fiel idiota Mal jugador de fornite Me voy a inventar Y este güey papaya No manches Por lo menos que salgan armas No amigo, no me mates No me mates No me mates amigo Ay, me va a matar Ay, me va a matar Ay, me va a matar No sé jugar fornite Ya amigos, esto va en serio Ya, última partida Ya, 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 ya Ya, última partida Tengo que llegar al pinche top Cinco por lo menos Hala chavales Traigo un buen loot Para regalar Un buen loot Para regalar Así es compas Si es que me quieres matar Ya sabes Mátame a mí Porque yo tengo un chingo De cosas chidas De ley Me debo de encontrar Un jugador por aquí O que vine para acá O que me lo encuentre En templo tomate Miren, allá uno ¿A qué les dije? De hecho el güey Ya me debe haber visto No manches Me mató Ya, ya Pinche fornite Ya Este pinche video Se debió de haber llamado Llegando al Top 80 Por lo menos